Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a estar muy atentos a la cercanía de dos nuevos fenómenos atmosféricos que estarán llegando a nuestra región. Estamos hablando de una vaguada frontal y de este frente frío que ha avanzado en las últimas 24 horas hacia el norte de la región caribeña. Veremos cómo esos dos sistemas atmosféricos estarán avanzando lentamente hasta el territorio nacional y ya a partir del mediodía incrementará el potencial de lluvias hacia la región del Cibao y en la tarde hacia el litoral caribeño. Veremos cómo tanto la vaguada como el frente frío en las próximas 24 a 48 horas estará incrementando el potencial de lluvias fuertes y las inundaciones en diferentes zonas del territorio nacional. También el frente frío traerá consigo un ambiente muy fresco al norte del Caribe que se reflejará especialmente en las noches en todo el territorio nacional. Más fresco el ambiente en República Dominicana. Y mientras tanto sigue alejándose la onda tropical hacia el oeste del Mar Caribe. Aquí este fenómeno atmosférico estará ganando intensidad y ya podría ser declarada como una depresión tropical durante las próximas 24 horas. También podría convertirse en la tormenta Zara. Así que vamos a estar muy atentos a esa región del Mar Caribe durante los próximos días. Estas han sido las informaciones meteorológicas.